Seguimos aquí en el Canal 5 en ¿En qué estamos? Y hoy tenemos un lujo especial, porque tenemos al Ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontén. ¿Cómo está, Ministro? Un gusto en saludarlo. Un gusto, Raúl. Un gusto estar acá. Bien, yo veo obras públicas y veo plata, así que es rico tenerlo aquí. Bueno, yo en cambio cuando veo obras públicas veo los problemas que uno tiene que resolver, porque detrás de cada obra pública hay enormes expectativas de satisfacer necesidades de conectividad, de agua potable, de riego, etc. Pero desgraciadamente hay que superar una cantidad de etapas para lograr llegar con la solución. Y las instrucciones que yo tengo de parte del Presidente Piñera es asumir esta tarea con sentido de urgencia y eso es lo que estamos haciendo. Siempre es urgente y a veces puede fallar, ya sabemos lo que pasó con el Puente Chacao, en fin, hay cosas que nos pasan cosas. El Caucao. No, el Caucao, no, el otro viene por ahí. ¿Cómo se va, cómo va el Chacao? El Chacao está avanzando, ya pusieron el cuarto pilote de la pila central, que es la que va en la Roca Remolino, son 36 eso. O sea, este es un proceso lento porque es un puente de enorme proporción. ¿Cuánta es la distancia? ¿Casi dos kilómetros o no? Claro, claro, es 1,75 kilómetros y además se construye en condiciones muy adversas, climáticas. Entonces es una obra muy, muy compleja, pero está avanzando. Sí, claro. Vamos a lo nuestro. El tema hídrico en esta zona siempre es una complicación. Hay una reforma al Código de Aguas que genera bastantes anticuerpos. Así es, el tema hídrico es fundamental. Nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas, por instrucción del presidente, estamos dándole una gran importancia a ese tema, a todo lo que tiene que ver con política hídrica, que va desde lo legislativo, por ejemplo, la modernización del Código de Aguas, a lo que son medidas de gestión en las cuencas, cuando hay escasez hídrica, por ejemplo, hasta lo que es inversión en embalse. Acabo de tener una conversación, por ejemplo, con un grupo de regantes en la municipalidad de Lorgaví, invitado por el alcalde, y hemos conversado los temas. Hay gran preocupación en los agricultores por la reforma al Código de Aguas que se presentó en el gobierno anterior y qué va a pasar con ella. Lo que estaba yo explicándoles es que nosotros vamos a hacer cambios a esa reforma en la idea de darle absoluta seguridad jurídica a los derechos de aprovechamiento de agua, pero simultáneamente darle seguridad hídrica, porque no basta solamente con la seguridad jurídica, sino que también con la seguridad hídrica, y también en respaldar lo que es la necesidad de las personas para consumo humano del agua. Pero creemos que la forma de atacar esos tres objetivos es distinta a la que en muchos aspectos estaba planteada en la reforma del gobierno anterior. Entonces vamos a hacer una indicación a ese proyecto, que espero que presentemos en las próximas semanas al Congreso para su tramitación. Es un tema grande, es un tema país, pero en la parte de embalse, ¿cómo andamos aquí en nuestra zona? Porque siempre andamos con problemas de agua, aún siendo una de las que tiene más agua. Así es. Bueno, nosotros pensamos que los embalses son parte de la solución, pero desgraciadamente son una parte bastante cara y bastante lenta en desarrollarse, se demoran décadas de verdad los proyectos. Acá en la región tenemos tres proyectos priorizados, uno es la jaula en Teno, otro es Longaví, aquí en Longaví, más o menos cerca, y el Ancoa 2 o Ancoa sitio original. Esos tres están avanzando, superando las distintas etapas para el efecto de iniciar el proceso. Hay otros proyectos más, pero yo creo que los embalses siendo parte de la solución no son toda la solución. Y como digo, demoran bastante en entrar en servicio, de manera que tenemos que pensar en otras soluciones. Y estamos trabajando, por ejemplo, todo lo que son los mecanismos de infiltración de acuíferos. Los acuíferos están siendo, en general, sobreexplotados, lo cual hace que empiecen a bajar y es necesario invertir cada vez más, profundizar cada vez más los pozos. Se bajan las napas freadas. Basan las napas. Entonces, para efectos de combatir eso, uno puede establecer piscinas de infiltración que se llenen en la temporada de lluvia o de crecidas de los ríos, y que con eso esas piscinas infiltran y alimentan entonces esta especie de gran embalse natural, que es un acuífero. Esa es una idea. Las otras son ya de manejo de las situaciones de restricción hídrica. Ser más responsable nosotros también en el uso del agua. Claro, y nosotros estamos en la reforma al Código de Agua, dándole más capacidad y, sobre todo, más responsabilidad a la Dirección General de Aguas para intervenir estableciendo restricciones cuando se está extrayendo de un acuífero más agua que lo que es la recarga natural del acuífero, entonces se está reduciendo el tamaño del acuífero. Hoy día existe esa facultad, pero es optativa. La estamos haciendo mandatoria y estamos dándole mucho más capacidad a las organizaciones de usuarios para administrar este tipo de decisiones, por ejemplo, fomentando la creación de organizaciones de usuarios de los acuíferos o de las aguas subterráneas que hoy día en general no existen. También los regantes tienen problemas porque el agua o se les evapora o se les consume. Entonces, la protección de los canales... Sí, la protección de los canales es algo que vale la pena invertir en ello, aunque también no hay que pensar de que eso es pura pérdida, porque cuando se infiltra el agua desde los canales se va a las napas y en las napas es extraída después a través de los pozos. Sí, pero vamos a otro tema que también me interesa como es la conectividad. ¿Qué pasa con...? Por ejemplo, tenemos la Ruta 5 Sur que está por vencerse la concesión y a nosotros nos faltan caleteras y nos faltan... Me imagino que le han dicho de todas ellas. Bueno, hay dos comentarios respecto a la Ruta 5 Sur entre Talca y Chillán, que es lo que más interesa acá. Exactamente. Primero, hay una modificación al contrato que acaba, que entró hace poco en vigencia y que está significando que se están acometiendo una cantidad de obras pequeñas de ese tipo. Por ejemplo, pasarelas, calles de caleteras de servicio, protecciones de distinto tipo, una rotonda en Linares, en fin, son distintas obras. La suma de todas esas obras es más de 40.000 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de algo pequeño. Por eso yo veo obras públicas y veo... Exacto. Pero cada una de ellas es una obra pequeña y que están iniciadas... Algunas ya están hechas, otras está por hacerse el próximo año, se inicia ya el próximo año. Se incluye también, dentro de las ya hechas, una nueva tenencia de carabineros que visité hoy día en la mañana y que está muy bien, me parece, y que va a significar, digamos, un trabajo mucho más eficiente de la policía. Eso en cuanto a las obras que se agregan a la concesión actual. Pero la concesión vence y vamos a relicitarla a comienzos del próximo año, el primer semestre del próximo año, la vamos a relicitar con un nuevo estándar de mucho más seguridad y comodidad. Vamos a hacer, por ejemplo, un bypass en Talca. O sea, la ruta 5 no va a entrar por Talca como ahora, sino que, igual como ocurre en Rancagua, va a pasar por... va a hacer un rodeo, digamos. Un rodeo. Y también hay mejoras en que en ciertos tramos, los más congestionados, van a tener terceras vías, que es muy importante. Y vamos a tener también el sistema de telepeaje o free flow, para no tener que perder el tiempo que todos perdemos haciendo cola para pagar el peaje. ¿Y el peaje que está aquí entre Longaví y Retiro, que nos divide la región? Me imagino que va a ser un... Bueno, es que una de las ventajas, Raúl, del sistema de telepeaje es que uno puede poner muchos. Porque cada uno pague lo que corresponde. Y claro, muchos más seguidos, digamos, cada uno cobrando un monto mucho menor que el actual. Y entonces se termina pagando más en proporción a los kilómetros andados. Entonces es un sistema más justo. Es justo, más justo, claro. Eso. Exactamente. Pero si hablamos de conectividad, también tenemos un montón de caminos, caminos básicos. Digamos que nosotros nos simplifica la vida cuando uno va, pero las frutas, todo eso se machaca mucho cuando están llenos de bailvenes ahí. Claro, claro. Sí, hay un programa de 900 kilómetros de pavimentación para la región a lo largo de los cuatro años de este periodo presidencial. Estamos en este momento en un ritmo de en torno a 200 kilómetros por año. Así que si se está trabajando en eso, son pavimentaciones básicas que efectivamente son enormemente valiosas porque mejoran la productividad de la agricultura, no se machucan las frutas, como usted dice, también porque ayudan al turismo y también porque permiten a las personas desplazarse con más velocidad para satisfacer sus necesidades, para ir al hospital, para ir al colegio, etc. ¿Eso incluye pavimentos también o no? Porque a veces mejoran, ¿no? No, no, son pavimentaciones básicas. Y también hay mejoramientos ya más importantes de rutas. Por ejemplo, hoy día en la mañana visitamos el camino a Chanco, de la reserva... ¿Cómo se llama? Los Ruiles. No, la reserva Los Ruiles hasta Chanco, que es un primer tramo, son como 14 kilómetros, que ahí se está mejorando, no solamente mejorando, digamos, reparando el camino, sino que mejorando la geometría de las curvas. Va a haber tercera vía en alguna de las partes más difíciles y hay mejoramientos también de señalización y de seguridad, lo cual va a hacer que la llegada a la costa amagulina sea mucho más segura, más amable, más expedita. Y eso, de nuevo, creemos nosotros, gran impacto en el turismo, lo que ha definido el gobierno regional y el presidente Piñera, es la importancia del turismo para esta región como eje para su desarrollo y, precisamente, la costa amagulina puede cumplir una gran función en ese objetivo. Buena conversación con el ministro Juan Andrés Fonten sobre varios aspectos. Me hubiera encantado preguntarle incluso los APR, todas esas cosas, pero el tiempo se nos va haciendo poco. Pero algo de APR me imagino que ha visto en la zona, porque son tan necesarios. Sí, voy en este momento precisamente a la inauguración de un APR. Hay 69 APR que, en este año, en esta región, están siendo ya sea construidos o mejorados, digamos, ampliados. Es una inversión de 17 mil millones de pesos que se está haciendo y es una labor muy importante porque, efectivamente, permite que las personas tengan agua potable. Yo le puedo decir que, como ministro de Obras Públicas, es de las cosas más gratas, cuando me toca hacer lo que voy a hacer en breve, es que inaugurar y ver las caras de las personas, realmente, cómo les cambia la vida el tener acceso al agua potable. Ministro, le agradezco esta conversación con nosotros. Esperemos que le vaya muy bien, que aquí Linares, Longa, Bisa, todos muy acogedores, porque ahora son amores. Así es. Y obras públicas son excelentes. Muchas gracias, ministro. Encantado, un gusto. Que te vaya bien.